Bien, pues muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende en qué horario nos estén sintonizando. Es un placer estar aquí, agradezco mucho su presencia. En esta ocasión, para dar lectura a esta obra de la gran Elena Garro, vamos a leer de manera íntegra el tendajón mixto, el encanto, el tendajón mixto. Voy a hacer las presentaciones, nos acompañan aquí grandes personalidades y, por todo, amigos, amigas muy queridas. Vamos a iniciar presentando a la doctora Patricia Rosas Lopategui. Ella es profesora de literatura mexicana latinoamericana en la Universidad de Nuevo México. Es una estudiosa de la obra de muchas mujeres escritoras mexicanas, entre ellas Nelly Gloria Campovelo, Naui Olin, Antonieta Rivas Mercado y, principalmente, Elena Garro, en esta ocasión, nos compartiera aspectos de la obra de Elena. Y ella también es su biógrafa, así que, bienvenida, Pati. Algunos de sus títulos ha publicado Yo solo soy memoria, biografía visual de Elena Garro, testimonio sobre Elena Garro, El asesinato de Elena Garro y, recientemente, Elena Garro sin censura, con obra inédita de esta obra. Muchas gracias. También doy la bienvenida a la licenciada Adriana Lizana Molina. Ella estará leyendo el personaje del narrador y las acotaciones de esta obra. Ella es actriz de teatro, cine, televisión y también le gusta estar tras bastidores. Así que, tramoya, asistencia de producción ejecutiva y de dirección. Es toda una mujer de la escena. Se ha formado con maestros como José Luis Ibáñez, Juan Morán, Juan Pablo Cortés, por mencionar algunos. También es docente de español, teatro y arte en educación básica. Bienvenida, Adriana. Doy la bienvenida también a el licenciado Eduardo Castro, quien hará el personaje de Juventino Juárez. Él es egresado de la Escuela de Arte Teatral Olín Yolistli y de la carrera de Literatura Dramática y Teatro de la Facultad de Filosofía y Letras. Ha tomado cursos con maestros como Hugo Arguelles, Aurora Molina, Fernando Torres Lafam, Leticia Gómez y José Luis Ibáñez, dedicándose principalmente a la docencia, la dirección escénica, asistencia de dirección tanto en teatro y televisión. Bienvenido. También está con nosotros Julio Escartín. Él va a leer Anselmo Duque. Artista escénico, licenciado en Literatura Dramática y Teatro por la UNAM, especialista en teatro áureo español, profesor de asignatura en la Facultad de Filosofía y Letras. Ha participado en más de 40 puestas en escena con directores como José Luis Ibáñez, Miguel Flores, Juan Morán, José María Mantilla, Mónica Raya, entre otros. Ha tenido participación escénica en festivales nacionales e internacionales. Bienvenido, Julio. También está esta noche el licenciado Emilio Uriostegui, quien va a leer a Ramiro Rosas. Él es dramaturgo, director y actor con 30 años de trayectoria. Ha presentado su trabajo en los ámbitos nacional e internacional, incluyendo países como Estados Unidos, Colombia, Uruguay e Inglaterra. Bienvenido, Emilio. Y finalmente una servidora, Lupe Fuentes Estellanos. Yo estaré leyendo a la mujer del hermoso pelo negro. Soy artista escénica multidisciplinar y docente con estudios en teatro y arquitectura. Actualmente estoy trabajando sobre exploración sonora, simbología, cuerpo expandido y videoarte. Formo parte de la AMIT, Asociación Mexicana de Investigación Teatral, y ya también con algunos añitos en la cuestión escénica, más o menos como 29.30 por ahí. Bueno, pues, muchísimas gracias por estar aquí. Es un placer. Y algunos comentarios. Vamos a hacer la lectura íntegra de El Encanto Tendajón Mixto, como les comentaba, y vamos a hacer una lectura en dos partes. Será una primera parte, y posteriormente haremos un intermedio para comentar algunos aspectos de esta obra. Y finalmente cerramos con la segunda parte para, pues, dar paso a algunos comentarios finales. Ya les comentaremos más adelante algunos aspectos que fuimos descubriendo en esta lectura. Y, por supuesto, pues, agradecemos mucho la presencia en redes que están haciendo. Así que, sin más, sean ustedes bienvenidos. Esta será, entonces, tanto que estamos haciendo teatro, nos vamos directamente a la tercera llamada. Esta es Tercera Llamada. Principiamos. El Encanto Tendajón Mixto de Elena Garro Personajes El narrador y acotaciones Juventino Juárez Juventino Juárez Anselmo Duque Ramiro Rosas y la mujer del hermoso pelo negro Un camino real Unas rocas El narrador solo en medio de la escena Hubo un tiempo hace años en que el hombre buscaba el sustento penando en despoblado Los caminos eran entonces más largo Eran de piedra y los nombraban camino real Al hombre no le placía arriesgarse solo por aquellas soledades y buscaba la compañía del hombre como debe ser para ir de un pueblo a otro Aquí en este mismo cerro de la herradura que tantas y tantas cosas ha visto tan bien curvado tan alto y en donde no se da sino el guisache sucedió Dicen las lenguas que era un 3 de mayo ya anocheciendo La escena se oscurece luego vuelve a iluminarse con una luz de crepúsculo El narrador ha desaparecido En su lugar están los 3 arrieros Juventino Juárez Anselmo Duque y Ramiro Rosas Los 3 vienen cubiertos de polvo con los labios secos y los sombreros de petate amarillos de sol El color de las bridas desvanecido por la luz y los sombreros de petate El hombre y su sombra Llevamos dos días andados y parece que todos hubieran muerto Así es Solo Como Dios manda que sea un paraje solo Dios no manda que uno viva en esta soledad Más bien es al contrario Él nos dio la compañía de la mujer y la del hombre el goce de los árboles y el agua así como también el ruido de los animales No nos culpes Anselmo Duque de estas soledades que si por nosotros fuera ahora mismo brotarían los ojos de agua las fuentes los árboles y los enjambres de pájaros que rodean a un pueblo Ya sé que también ustedes andan con los pies gastados igual que yo igual que los animales allí echados porque ya no tienen fuerzas ni para levantar el rabo Hace un ademán señalando el lugar en donde se supone que se encuentran las bestias La fatiga te hace hablar así Espera a que este resplandor baje y verás cómo hallamos consuelo en la frescura de las sombras De noche las fuerzas retoñan en los talones No me consuelo Y a veces las palabras son estorbosas por faltar a la verdad Cállate muchacho Tus quejidos no van a acercar el pueblo Siempre estuvo a ocho leguas de aquí Nadie se lo ha llevado más lejos para hacernos la maldad ¿Desde cuándo lo debíamos haber topado? Ya me canso Anda y anda y anda y cada vez se nos aleja más También yo que no daría por hallar algún cobijo algún maíz para los animales y para mí un buen trago de agua fresca ¿Quién los oyera? ¿Qué no diría? Mírenlos llorando por ocho de leguas de andada Aunque para mí también sería muy placentero encontrarme bajo techo Ya ni la cuenta llevó de las noches pasadas al sereno Mis ojos no han visto todavía más que padeceres Así estaría dispuesto muchacho Es mejor no fijar la vista traer la vaga para no ver tantos males que caen sobre nosotros Yo diría que no que hay que traer la vista bien alerta Solo así podemos ver lo que se nos esconde Todo está al alcance de los ojos solo que no lo sabemos mirar Hasta mis ojos están al alcance de los tuyos Los tres hombres se sobresaltan Miran hacia el punto de donde viene la voz ¿Era voz de mujer? No veo sus ojos ¿Qué vas a ver si no hay nada? Además no oímos nada Se nos figuró Los viejos creen que ya vieron y oyeron todo Mis ojos todavía no han visto nada nada más que padecer Dice bien este muchacho el mal está en que no sabemos ver ¿Por dónde hallaré tus ojos amable voz? No se dejen embriagar por el engaño Hay que vivir embriagados mirando los embriagadores ojos los pájaros las fuentes los ojos de la mujer No tientes a un pobre arriero los ojos del vicio son malos aunque diciendo lo mejor son malos y son buenos que también los permite Dios Todos los ojos son buenos con ellos he visto el agua y también he visto el vino que es a un más gran placer y del cual ando privado y quisiera ver tus ojos como veo tu voz Solo con los ojos del vino hallaríamos lo que buscas Anselmo ¿Quién sabe? Estos ojos son también muy serviciales Por ellos entra el gusto y el disgusto el placer y la amistad y eso que todos buscamos una amable compañía ¿Y por qué no quieren ver a esta amable compañía? Si quisieran mis ojos estarían adentro de los suyos Muy verdad con voluntad muchas brutalidades veríamos Y también mucha hermosura Y también mucho pecado porque solo pecando se conserva el hombre Muéstrate amable compañía Los tres miran al punto de donde viene la voz En ese lugar el telón se abre y aparece una tiendita Su rótulo dice el encanto Tendajón mixto La tienda desparrama una luz dorada Sus costales son luminosos El mostrador resplandeciente Las filas de botellas lanzan rayos de oro Acodada al mostrador una hermosa mujer sonríe Lleva un traje amarillo y el suntuoso pelo negro suelto hasta las rodillas Cerca de ella sobre el mostrador hay cuatro copas también relucientes y una botella Dices bien Anselmo Duque Solo pecando se conserva el hombre Juventino mirándola asombrado El ojo del hombre es su propio encantamiento Nunca vi un pelo semejante al tuyo Dime mujer si deberas ser es mujer o solo una aparición para mi vista Ya te ¿Cómo no va a ser así? Si así la vemos La mujer meciendo su cabellera Déjalos no los contradigas Yo soy como me ves Temeses como una garza y muy segura estás de lo que dices Tan buena y tan engañosa como tus palabras oí una voz hace ya muchos años Te pareces Te pareces a la garza es cierto Por eso no eres de fiar De repente vas a dar el bolido Para mí sigues no siendo de veras De veras soy Aunque para ti no fuera Eres mujer de agua Qué lenguas tan renegadas Qué ojos llenos de tierra ¿Tú qué sabes muchacho? Eres lisonjera como una aparición de medianoche A medianoche me baño Aunque tú no conozcas los ríos a donde voy ni las lagunas de donde vengo Eres engañosa Ninguna mujer de bien anda por estos parajes Yo quiero ir a bañarme en tus ríos y volver contigo de tus lagunas ¿Qué dices muchacho? Esta es mujer para ver no para tocar porque es mujer de agua Anselmo Dices verdad Dices verdad yo sé que te bañas en ríos que jamás he visto que te alimentas de algo que no es cualquier cosa y que tus pies te trajeron aquí para hacernos llevader esta fatiga y también sé que mis ojos te han buscado desde que fueron mis ojos El hombre encuentra lo que busca y si a tus ojos vine fue para darte algún encantamiento levanta la mano ofreciéndose la Anselmo Chacho no te dejes llevar por su mirada no toques su mano quien quita y se nos vuelve una humareda y nos extravía del camino o que el humo nos prive de su tierna compañía cuanta desconfianza porque habrían de tenerme miedo si de humo fuera menos daño les daría eres humo eres engañoso no dejas ver y agarras todas las formas es cierto el humo abunda y a veces toma también la forma de los arrieros que nos vas a decir ahora que somos nosotros los que somos de humo si el humo de una huisachera ardida a mi no me engañas mujer ni me vas a hacer creer que soy lo que nunca fui en cambio tu pelo es una humareda que hace llorar los ojos yo les traje las sombras de mi pelo negro para cobijarlos del calor del día no buscaban consuelo yo si quiero cobijarme en ti de esta sequía eres el único que ama los cabellos y las palabras nuevas no lo tomes a mal es que andamos sobrecogidos en tu presencia si háblanos de los pájaros el agua y hablábamos de la amable compañía de la mujer la mujer sacudiéndose la cabellera de la cual brotan pájaros que revolotean alrededor de su cara pájaros se vuelve toma un cántaro sale de detrás del mostrador y vierte el agua en el suelo de la tiendita y de ella se levanta un surtidor agua aquí haremos una fuente ya encontramos el pueblo y sus placeres que más pueden pedirle ya le creen nos está encantando en el hombre de tres honrados hombres te pido que no digas que nos digas quién eres acaso no buscaban la amable compañía de la mujer eso soy yo no acompaño de otra manera porque así acompaña la mujer al hombre yo ya no busco por nada es fácil desencantar a un hombre alguna te negó su compañía tú ya no tienes remedio puedes decir que eres viejo quien te vea con ojos más inocentes se fiaría de tus cabellos y de tu voz pero yo ya las conozco a todas primero espejo de los placeres es después de tantas luces cuando sacan la cara que esconden el desencana y el desencantado es uno si de lejos todas son los pájaros y el agua el hombre nace encantado y de la mujer depende que así siga o que luego nada más las piedras mire hoy solo piedras encontré quisiera dar crédito a lo que veo las piedras son de verdad y todavía nos faltan ocho leguas de andada ahora que ya gozamos de tu amable compañía nos deja seguir adelante si solo eso necesitas vete pero antes amable compañía no quisieras darle algo a nuestros animales vienen cansados la mujer echándose con ligereza un costal al hombro y saliendo de detrás del mostrador para dirigirse al lugar en donde están los animales les daré agua maíz y cebada hay animales que merecen más que el hombre los tres hombres se quedan solos en escena y por qué se quieren ir que le reprochan nunca he visto a nadie tan servicial te dejas llevar muy pronto por causa tuya nos tenemos que ir todavía no cosas de razón era verdad juventino cuando dijiste que andábamos en la humareda a mí me pican los ojos a mí ya me dieron lo que les pedía sí ya te lo dieron pero ahora te lo vamos a quitar antes de que ella te quite de tu madre vuelve la mujer entra en la tienda los mira sonriente pasen no se queden tan lejos pues no traían tanta sed aquí hay de todo a nadie le hace daño un trago y en estas soledades muchos estarían contentos de encontrarme tú ya te encontraste a muchos es mejor que nos dejes ir hombre juventino un trago no le hace daño a nadie y traíamos tanta sed y andábamos tan solos que hallarla a ella es hallar al mundo ya nos vamos y tu mujer no oigan lo que dice este muchacho es cierto es muy joven y no está desengañado yo no me voy yo quiero seguirte viendo y aceptar tu copa avanza hacia la mujer dime Anselmo Anselmo Duque tú me ves como yo soy yo yo te veo como eres esplandeciente como el oro blandita como la plata hija de las lagunas rodeada de pájaros patrona de los hombres paraja reluciente voz de guitarra copa de vino buscada desde el primer día que fui Anselmo Duque y hallada hasta este 3 de mayo Anselmo se detiene en el umbral de la tienda si así me ves así seré y todos los placeres que nombraste te dará mi compañero detente muchacho que lo que es más engañador es el engaño no te dejes corretear por tus 20 años son años malos acuérdate que tienes madre quisiera yo dar sus pasos aunque llorara mi madre pero mis pies no me llevan ¿qué te daría yo primero? ¿el agua? ¿la plata? ¿el oro? ¿el vino? no acepte sus regalos cállate ya viejo renegado un animal es mejor que tú los animales no comen el maíz ni el trigo vayan a ver por qué cómo relumbra el maíz cómo resplandece el trigo y el maíz es plata y el trigo es oro y el animal es animal porque no sabes coger lo bueno ¿quién te daría yo primero? las lagunas la granada la guitarra la baraja dame primero el vino si todo fuera mentira él te guardaría el vino la mujer del hermoso pelo negro sirve una copa y se la ofrece Anselmo cruza el umbral del encanto y coge la copa no la bebas muchacho oye la voz de tu amigo aléjate de la amable compañía Anselmo levanta la copa que brilla como un astro no bebas la copa de las estrellas es mejor sentirse solo ahora que después quedarse solo para siempre vagando en un llano interminable bebe el Anselmo no importa que el hombre pierda el camino en los caminos de la mujer que son muchos y más variados que cualquier camino real esta copa te sacará del llano y nunca va a dejarte en soledad Anselmo se lleva la copa a los labios da el primer trago y la tienda el encanto Anselmo y la mujer desaparecen la escena vuelve a quedar con luz de crepúsculo sin el resplandor de la tiendita ¿qué pasó? Amigo Rosas se apagó su resplandor ya no veo nada se lo tragó en pura luz qué razo ¿dónde haremos de él? van a decir que lo matamos y la justicia se nos va a echar encima eso será lo de menos vámonos yendo este lugar ya se enojó con nosotros y a mí no me gusta disgustarme con ningún paraje la dina ya nos echó encima demasiadas sombras solo falta que nos tape el camino amontonándonos piedras no sería la primera encantadora que eso hiciera que tonto fuiste Anselmo Duque en escuchar la voz de la amistad ¿quién sabe qué valga más si oír o mirar yo no lo sé qué razón daremos no nos queda sino buscarlo en donde lo perdimos lo hallaremos seguro que volverán a abrir el encanto salen pausa se ilumina la escena solitaria el narrador dicen que al llegar al pueblo hubo muchas lágrimas los amigos de Anselmo Duque contaron de su desaparición y esa fue la causa de tanto duelo entonces se hicieron ruegos para que el joven saliera del encanto y sus amigos fueron a buscarlo un día 3 de mayo del año que siguió pues bien aquí vamos a hacer nuestro intermedio vamos a ver qué ocurre si aparece Anselmo Duque y se lo tragó y sólo aparecen los huesos si queda rastro de él ¿qué va a pasar con el encanto en este cerro que Elena Garro maravillosamente nos muestra aquí? esta es una leyenda mexicana y bueno Elena Garro le da forma teatral en esta obra bueno aquí estamos tenemos nuestro intermedio de algunos minutos para conversar esperemos haberlos dejado picados de qué ocurre con este chico que se lo lleva la bruja como decimos en México y bueno a mí me gustaría abrir un poco la conversación comentándoles que esta obra nosotros tuvimos oportunidad de estudiarla por primera vez éramos unos 20 añeros en aquel momento en la clase del profesor José Luis Ibáñez en el colegio de literatura dramática y teatro los que estamos aquí formamos parte de esa generación y fue nuestro encuentro con esta poesía que en realidad es teatro llevado a la escena perdón es poesía llevada a la escena posteriormente indagando más sobre el nagarro vemos que hay algunos conceptos José Luis Mágico ella fue una de las iniciadoras de poesía en voz alta que es un momento en el teatro muy importante y para hablar un poco de esta circunstancia le voy a pedir a Pati Rosas Lopategui que nos haga el favor de comentarnos un poco sobre justamente este contexto de la obra de Elena Garro tenemos que ubicar un poquito temporalmente esta obra pertenece digamos a esa primera exposición de Elena Garro como escritora como dramaturga ella hizo ya Pati nos hablará un poquito más pero ella hizo poesía ella estuvo siendo no solamente teatro mucha gente la ubica mucho más por su faceta como novelista como cuentista pero también se dedicó al teatro y esta obra pertenece a esa primera parte de 1958 probablemente la obra es un poquito anterior pero en 1958 justamente aparece junto con las obras cuando se publica por eso es que tenemos el referente del 58 pero pues bueno hay muchas más cosas que hablar no sé si alguien más también quisiera comentar ahí está Pati muchas gracias Pati ubicábamos un poco en el 58 y si nos pudieras ayudar hablando de qué está ocurriendo con Elena en este momento sí con mucho gusto primero antes que nada quiero agradecerles por esta invitación de permitirme compartir con ustedes este reencuentro que están teniendo con el encanto tendajón mixto con Elena Garro no sé exactamente en qué año fue cuando ustedes trabajaron esta obra con José Luis Ibáñez supongo que hace no sé dos décadas ya nos dirán pero bueno este reencuentro que ustedes están teniendo con la obra es maravilloso y les agradezco mucho que me hagan partícipe de esta gran alegría que comparten como grupo bueno pues quiero comenzar diciendo que Elena Garro digamos que la primera vez que su nombre aparece en alguna publicación fue en 1941 como periodista Elena Garro podemos decir que la primera vez que toma la pluma escribe y publica fue como reportera allá en 1941 porque ella se había casado en 1937 con Octavio Paz antes de casarse con Octavio Elena tenía un sinfín de proyectos y de inquietudes artísticas era estudiante de la facultad de filosofía y letras en la UNAM era coreógrafa del teatro universitario que dirigía Julio Bracho esto en 1936 y en mayo de 1937 al casarse con Octavio Paz pues estos proyectos quedaron truncados también Elena había incursionado en el cine en fin entonces durante 20 años digamos de 1937 hasta 1957 Elena estuvo confinada en la esfera privada desempeñando el rol tradicional de madre esposa la compañera del marido la que organizaba las tertulias las reuniones la que era también por su gran cultura por dominar varias lenguas y por su gran carisma Elena era en muchas de estas reuniones y tertulias era digamos el centro de atención era la que llevaba toda la conversación Elena era muy carismática muy simpática y también desde luego por su gran cultura en 1941 cuando ellos vivían en México Elena Garro y Octavio Paz ya con su hija Elena Paz que había nacido en 1939 Elena comentó por ahí en una entrevista que en 1941 Octavio Paz permitió que ella se diera a conocer como periodista porque el periodismo no opacaba a nadie es decir no opacaba a su marido quien estaba también empezando a digamos a consolidar su su carrera como poeta y como ensayista y que no opacaba al marido y que en cambio producía dinero porque en aquella época el matrimonio Paz Garro pues no era un matrimonio que tuviera una solvencia económica bueno entonces después ellos marchan al extranjero van a viven en diferentes partes tanto en Estados Unidos y después principalmente en París de 1946 a 1951 Octavio Paz Elena Garro hasta 1952 y y durante ese periodo todo este largo periodo pues Elena va a estar dedicada únicamente a a estos roles tradicionales ¿no? Esto no quiere decir que Elena no escribiera Elena siempre escribió ella lo ha comentado en lo comentó en entrevistas y en sus diarios que escribía poemas la poesía fue uno de los géneros que Elena escribió desde muy muy temprana edad pero que Octavio Paz le prohibía pues no solamente escribir él le prohibía escribir todo y pero especialmente la poesía porque Octavio Paz le dijo que ese era su terreno ¿no? Bueno entonces finalmente la familia Paz Garro después de una larga estancia en diferentes ciudades países europeos incluso con un con un periodo de cuatro meses en Japón finalmente regresan a finales de 1953 a México y Elena en 1954 comenzó su primer proyecto teatral que es Felipe Ángeles ¿no? su obra su único drama histórico comienza la investigación exhaustiva sobre este personaje que para ella era fundamental dentro no solo de la historia de México sino dentro de su imaginario ¿no? porque su familia materna fue villista sus tíos maternos varios de ellos pelearon al lado de Pancho Villa y de Felipe Ángeles sin embargo el drama se quedó digamos marginado ¿no? no hubo manera de que se publicaran y que se llevara a la escena y en 1957 precisamente en el marco ya de este grupo teatral que había nacido unos años antes poesía en voz alta que fue un grupo de teatro un tanto experimental en donde se conjuntaron una serie de artistas de escritores de poetas entre ellos Juan José Arreola Octavio Paz Juan Soriano Leonora Leonora Carrington entre otros y como directores de escena Héctor Mendoza y después José Luis Ibáñez y bueno entonces nace poesía en voz alta y en el cuarto programa de poesía en voz alta que se llevó a cabo el estreno de ese cuarto programa tuvo lugar el 19 de julio de 1957 podemos decir que es el momento en que Elena entra al mundo de las letras es decir se había iniciado como periodista pero siempre en esta división que se hace en los géneros es como que el periodismo no forma parte de la literatura pero entonces ella entra al mundo de las letras vamos a decirlo como dramaturga ese 19 de julio de 1957 en el teatro moderno en donde se estrenan sus tres primeras farsas andarse por las ramas los pilares de Doña Blanca y un hogar sólido y desde ese momento Elena deslumbró así como la mujer del hermoso pelo negro deslumbró a los arrieros y sobre todo a Anselmo Duque así Elena Garro deslumbró a la audiencia y desde luego a los críticos a los poetas a los a los artistas a los creadores a los críticos con este con este esta nueva manera de hacer teatro porque el teatro antes de Elena Garro en México era un teatro decimonónico naturalista costumbrista que generalmente acataba las tres unidades de aristotélicas de tiempo tiempo acción y espacio y Elena Garro rompe precisamente con todas esas estructuras tradicionales de la dramaturgia y ustedes lo están viendo aquí en el encanto tendajón mixto otro ejemplo es un hogar sólido en donde la escena el escenario es una tumba donde se reúne la familia y al obviamente al romper con el tiempo convencional vamos a tener que en la tumba en el espacio de los muertos pues vive Catita que tiene cinco años con su hermanita que tiene ochenta ¿no? entonces ese es un por mencionar ¿no? algo y luego por ejemplo en andarse por las ramas también Titina que está aburrida escuchando al marido que le está reprimiendo y ella de pronto toma una tiza ¿no? y hace un dibuja una puerta y por ahí se escapa de ese mundo de ese mundo rutinario del mundo de los relojes del mundo esquemático de su marido de don Fernando de las siete y cinco en fin y así podría mencionarles otros ejemplos como el que estamos viendo aquí precisamente en el encanto tendajón mixto ¿no? en donde los arrieros están caminando ese tres de mayo y de pronto aparece se levanta el telón y aparece una tienda el encanto deslumbrante lleno de 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 rayos de destellos color amarillo el amarillo el amarillo es un color es un leitmotiv en la obra de Elena Garro ¿no? aquí la mujer del hermoso pelo negro está vestida de amarillo en en una obra que 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 publiqué recientemente en Elena Garro sin censura también está hay una pieza de Teresa bueno Elena la escribió en dos versiones una en un acto otra en tres actos que se llama el cono de tinieblas en donde aparece una mujer vestida de amarillo también ¿no? en fin el amarillo es un es una constante en la en la literatura de Elena Garro especialmente en la drama en la dramaturgia y bueno ahí hay un un tema para para desarrollar ¿no? para los investigadores para los estudiosos de Elena en fin entonces Elena obviamente va a a deslumbrar ¿no? a la a la audiencia y al público en general y a los a los críticos porque lo que ella hace es romper con ese teatro tradicional costumbrista esquemático y e incorpora ¿no? la manera en que ella lo hace es que incorpora introduce dentro digamos del plano convencional de la escena tradicional de la escena realista incorpora el mundo de la fantasía el mundo de la imaginación el mundo de la ilusión Elena siempre siempre plantea ¿no? tanto en su poesía dramática como en su como en general en toda su obra que hay otra 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 realidad otra dimensión una supra realidad en donde se da o tenemos la oportunidad de reencontrarnos y de o de encontrar una manera diferente de vivir ¿no? una manera de encontrar o de volver a la esencia de la a la esencia de la vida la esencia de las cosas ¿no? y esto es lo que vemos tanto en esta obra que están que están dando la lectura nuestros compañeros y compañeras ¿no? y se puede decir que es de alguna manera el realismo mágico en la dramaturgia ¿no? bueno en 1958 en el en el marco del quinto programa de poesía en voz alta Elena Garro preparó otras tres obras que eran el rey mago andarse perdón el rey mago Ventura Allende y el encanto Tendajón pero no se estas obras no se representaron dentro del quinto programa de poesía en voz alta no sé la causa no sé si porque hubo un desacuerdo en que se volvieran a montar otras obras de Elena Garro se buscaba diversidad tener otros autores no lo sé lo único que tengo entendido es que Octavio Paz escogió una una pieza de T.S. Eliot para el quinto programa sin embargo poesía en voz alta apoyó para que se hiciera una lectura dramatizada de esas tres piezas fuera digamos del espacio de poesía en voz alta y y se llevó a cabo esta lectura dramatizada únicamente una en una ocasión un día pero no se no se leyeron las tres sino únicamente Ventura Allende y el encanto tendajón mixto podríamos decir que ese fue el estreno de el encanto tendajón mixto y yo publiqué en mi libro el asesinato de Elena Garro el programa de mano de esa de esa apuesta o de esa lectura dramatizada que tuvo lugar en el Ateneo Español de México y fue el miércoles 28 de mayo a las 8 de la noche ¿no? el año de 1958 y les voy a leer brevemente este programa de mano dice presentación del grupo poesía en voz alta en la lectura de dos obras de Elena Garro bueno y vienen quienes quienes interpretaron los papeles de Ventura Allende pero yo les voy a compartir únicamente los de los del el encanto tendajón mixto bueno dice lectores narrador Pina Pellicer Juventino Juárez Enrique Stopen Anselmo Duque Juan José Burrola la mujer Ramiro Rosas perdón Ramiro Rosas José Luis Pumar la mujer del hermoso pelo negro Manola Saavedra las acotaciones Ana Ofelia Murguía bajo la dirección de su maestro José Luis Ibáñez y la la el programa de mano aquí aquí se los muestro tiene el hermosísimo dibujo de Juan Soriano que representa a la mujer del hermoso pelo negro con la copa de vino bueno esto esto lo publiqué en este libro en el asesinato el asesinato de Elena Garro en su segunda edición aumenta bueno al año siguiente perdón ese año en 1958 la universidad veracruzana publicó el primer libro de Elena Garro un hogar sólido esta es la primera edición de un hogar sólido de la universidad veracruzana de 1958 en donde se publicaron esas seis piezas las del cuarto programa y las del quinto programa aunque el quinto programa no se hizo digamos dentro del 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 evento oficial sino que un tanto al margen y estas seis obras son un hogar sólido andarse por las ramas los pilares de Doña Blanca el encanto tendajón mixto el rey mago y Ventura Allende y y no sé si ustedes conozcan esta primera edición es muy bella está ilustrada por Juan Soriano y aquí efectivamente aparece la mujer del hermoso pelo negro el dibujo de Juan Soriano bueno pues creo que eso es lo que quería yo compartir con ustedes y no sé si ahora hay algunas preguntas o comentarios o si hacemos el diálogo después de que terminen ustedes con la lectura de la obra si quieren hacemos como una primera sesión de un diálogo digamos un poquito con estos comentarios para no perderlos y al final hacemos un comentario final Adriana por ahí tiene alguna nota a mí me dejó estupefacta ¿no? obviamente es creo que me acaba de aclarar que fuimos víctimas de una confabulación diabólica por parte del maestro Ibañez cuando nos puso estas obras en nuestra atención en la clase pues porque él seguramente las amaba muchísimo y le traían todos los recuerdos del mundo entonces pues por algo nos las presentó de hecho la edición que tiene que nos acaba de mostrar de la Universidad Veracruzana es la edición del libro del que sacamos las fotocopias nosotros ¿no? no existía otra edición nosotros trabajamos esto en 1996 sí exacto el libro que tiene Eduardo es el libro que que nosotros fotocopiamos ¿no? que es esa de la Universidad Veracruzana y me deja estupefacta porque aparte ahorita es muy emocionante saber quién trabajó esto en ese momento ¿no? y bueno a mí Pina Pellicer me encanta porque además está en mis dos películas favoritas del maestro López Tarso que es otra cosa otra historia mía pero bueno la película de Macario ¿no? y la película de Días de Otoño que también es una maravilla y sale Pina Pellicera y este y bueno la la este la narradora también este y las acopaciones y bueno no sé Ana Ophelia Murguía también es ¿no? ahorita que dijo que Anselmo Duque había sido el maestro Juan José Gurrola fue así y ya iba a decir una palabrota este así ¿no? fue impresionante realmente me ha hecho volar la imaginación y me surge una pregunta que yo la quiero abrir a todos los que nos estén escuchando y a mis compañeros no es necesario que la contestemos ahora pero cuando estaba hablando de este color amarillo en las mujeres de Elena Garro eh me vino a la memoria inmediatamente por alguna razón la mujer de la culpa es de los tlaxcaltecas y no me puedo acordar si Elena Garro dice que va de blanco o va de amarillo y entonces ya me dieron ganas de ir a revisar el cuento en cuanto acabemos esta lectura para saber de qué color va vestida esta mujer ¿no? y también de qué color va vestida Isabel cuando se desata el caos en Excateo Pan entonces ya tengo ganas de ir a releer nada más para ver de qué color van vestidas o sea en el caso ya para sacarte de la duda mi querida eh Adriana eh en el caso de la culpa es de los tlaxcaltecas eh Laurita está vestida de blanco y en el caso de Isabel en el en la cuando el baile cuando se desata toda la tragedia va vestida de rojo es decir los colores son muy simbólicos desde luego tanto en la culpa es de los tlaxcaltecas porque ella está vestida de blanco eh Laurita eh y claro cuando cuando cruza la la frontera del tiempo y y y entra a la a la conquista aquí lo importante es también remarcar las manchas de sangre ¿no? en su vestido blanco sí y Lidia Lidia en el hogar sólido está de azul ¿verdad? como Muni que es azul eh Lidia en el hogar sólido fíjate que ahí sí no recuerdo no recuerdo tendríamos que verlo que releerla sí 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 ya nada más quiero releer para ver los colores de los vestidos qué cosa ya es todo un estudio un análisis te puedes echar ahí de sí colores en las mujeres es padrísimo y ahora que menciona lo de los colores es que a mí algo que me encanta de Elena Garros es incapaz de decirle al agua agua o sea nunca te va a decir las cosas yo por ejemplo en el hogar sólido toda la primera escena no sabes que están muertos hasta que hasta que entran buscando el huesito de los metatarsos porque si no cómo va a dar la mano y dices pero por qué los metatarsos y por qué catita trae el femur de trompedita están muertos y hasta después de tres páginas te enteras que están muertos nunca va a decir están muertos y eso es lo maravilloso de Elena Garro que nunca le va a decir a la pasión pasión le va a decir vino le va a decir baraja le va a decir pájaros le va a decir mil cosas y esto tiene el lenguaje poético que lo que para mí es vino a lo mejor para Emilio es otra cosa el vino y a lo mejor para Eduardo es otra y para Julio otra y para Lupita otra y para ti otra y entonces cada quien va a entender algo diferente de la guitarra del vino de la música de toda esta sensualidad porque todo eso está llamando a la sensualidad en esta obra de teatro con muchos nombres y nombres que para cada escucha para cada lector van a significar cosas diferentes y eso es lo maravilloso de Elena Garro que es incapaz de decirte algo concreto porque te está invitando a que tu imaginación vuele como pájaro de cabellera o sea es lo maravilloso ¿no? Hay a este respecto algo que comentabas Pati este asunto de volver a la esencia de la vida ¿no? lo noté por acá y en alguna de las conversaciones que tuvimos cuando estuvimos ensayando retomando esto por ahí Julio hablaba y comentábamos esta idea como iniciática incluso que tiene en este chico no sé Julio o alguien más que quisiera hablar sobre este este tema que me parece que fue de las cosas que ahora ya con la edad que tenemos porque en el 95 20 añeros veíamos ciertas cosas ahora vemos otras cosas este bueno ya que me este por alusiones no sí desde luego cada cada imagen que llega a mí a través de las letras de de Elena Garro me presenta pues una posibilidad de habitar ese universo que también ella habitó es es difícil de explicar pues no voy a ser muy breve porque además también ya quisiera seguir leyendo ¿no? y al final explotar un poco más porque también siento la energía de Anselmo que me dice quiero seguir allá pero este este trasvase del alma que los actores vivimos cuando interpretamos textos ¿no? yo siento que pues sí alcanzamos a percibir a través de las letras de las palabras de las imágenes de la poesía un poquito del alma de los poetas ¿no? cuando tocamos a Lope de Vega sentimos un poquito a Lope de Vega Calderón un poquito Calderón Elena Garro un poquito de Elena Garro y justo esa impresión me daba que cuando Anselmo Duque va a entrar a este al tendajón yo percibía que era la propia Elena entrando a este mundo ¿no? a un mundo diferente como ya lo dijo Patty ¿no? también ella ya lo anunció de esta manera ella entró al mundo de las letras del teatro a la atención pública así de deslumbrante ¿no? y sí en efecto pues lo voy confirmando para satisfacción mía pero pues también ¿no? para no sé gusto de todas y todos porque después pues esto se lo podemos poner nosotros actores actrices a los personajes ¿no? y ofrecérselo al público eso por ahora y espero para el ratito comentar un poco más ¿no? muchas gracias pues ¿qué les parece si entonces nos vamos a ver qué pasó con este muchacho de Anselmo Duque con los otros dos arrieros y con esta mujer vamos a retomar entonces la segunda parte de el encanto del bajón mixto de Elena Garro así que esta es la tercera llamada y vámonos a la segunda parte gracias se oscurece la escena luego la luz se transforma en luz de crepúsculo entran Juventino Juárez y Ramiro Rosas aquí fue porque aquí se rindieron los animales en estalones sí aquí suspiramos por el placer otra vez me vuelve el ansia ay quien pudiera ver el agua quien pudiera oír un pájaro quien pudiera hallar un pueblo quien pudiera saber que fue del placentero Anselmo Duque también yo siento venir las ansias también yo quiero saber que fue de ese muchacho se quitó de los caminos y sus piedras mirando muy cierto solo mirando se fue de los días de andar que andará mirando ahora alguna vereda que no vemos se lo llevó el hombre no se pierde así nomás de allí parte esa vereda que empieza con el encanto tendajón mixto los dos miran hacia el lugar donde vieron la tienda ¿qué quisieras ver ahora? una laguna ¿y tú? una amable compañía el telón se levanta y aparece otra vez el encanto resplandeciente detrás del mostrador está sonriendo la mujer del hermoso pelo negro Anselmo Duque acaba de beber la copa la deja sobre el mostrador y se queda mirando a la mujer Anselmo lleva la misma ropa y la barba crecida Anselmo un año entero te duró la misma copa uy un año redondo para beber una copa oh jule en cualquier cantina hubieras bebido cientos vente esto ni para cantina sirve una copa y un año son lo mismo aquí medimos con medidas que ustedes desconocen no contamos los días porque esa copa nos contiene a todos tú dices muchas palabras ya va siendo necesario que te calles porque te gusta decir y hacer lo que no es suelta ya ese pobre muchacho déjalo vivir sus días beber sus copas viejo que nada sabe y que cree saberlo todo sus días no son los tuyos ni sus copas tus copas sigue tú sabelo todo viviendo tus semanas cargadas de piedras y con hojas y deja que Anselmo Duque no cuente las horas de sudar y maldecir él vive en otro tiempo qué tiempo el tiempo de los pájaros las fuentes y la luz maños contigo es inútil hablar Anselmo ven ya viste lo que habías de ver ya bebiste lo que habías de beber un año son muchos días y una copa es una copa todavía no ves el engaño ustedes no saben medir sus palabras ni lo que no ven déjalos lo que no vemos pues que has visto Anselmo Duque por tu madre te pido que me digas lo que tus ojos han visto no tienes nada que ver míranos a nosotros tus amigos hemos venido en esta fecha justo para llevarte con nosotros por favor te lo pido que has visto Anselmo he visto si pudiera decirlo pero apenas estoy empezando a ver todavía me falta mucho pero de lo que has entrevisto cuéntanos algo he visto otra luz otros colores otras lagunas no te entiendo ni me vas a entender porque yo tampoco te entendería oye la voz de este viejo deja a esa mujer olvídate de sus placeres es más seguro un camino real que la vereda que ella pueda ofrecerte un viejo como tú es un hombre muerto así naciste nunca supiste encontrar el filo del agua ni caminar los sueños ni visitar a las aguas debajo de las aguas ni entrar en el canto de los pájaros ni dormir en la frescura de la plata ni vivir en el calor del oro no sembraste las corrientes de los ríos con las banderas de las fiestas no bebiste en la copa del rey de copas tú no naciste tú moriste desde niño y sólo acarreas piedras por los caminos llenos de piedras y te niegas a la hermosura tu cielo será la piedra por desconocer a la mujer y no habrá ojos que de ahí te saquen no me maldigas mujer corazón de piedra ¿qué sabes tú de mi corazón? y si lo tengo o no lo tuve nunca adentro de mi pecho no hallarás nada que pese sólo la música que escucha Anselmo habita mi cuerpo y a piedra la llevas tú no te enojes con nosotros amable compañía piedra de camino real ¿quién te dirige la palabra? Anselmo Duque por última vez y a riesgo de enojar a la hermosura te pido que regreses con tu madre ¿quién te puede ofrecer mejor consuelo? ¿qué te dan en el encanto que ella no te pueda dar? no, 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 no no, no es hora de nombrarlo porque ella me dio los ojos para que mirara lo que ahora miro y los sentidos para que entrara en los placeres que ahora encuentro ¿cuáles son Anselmo Duque? si supiera si supiera decirlo si pudiera pero no me dio la lengua para nombrarlo díganle que aquí me quedo y que de aquí ni ella ni nadie me ha de sacar la mujer del hermoso pelo negro le echa los brazos al cuello la escena queda a oscuras ya otra vez nos privó de su resplandor vámonos de aquí sí no sea que esta vez sí nos cierre el camino viste sus ojos enojados los vi y tú viste los de Anselmo también los vi aunque ellos no me miraron hemos de volver por él para devolvérselo a su madre va a ser difícil al fin que este no será el último tres de mayo aquí vendremos Anselmo Duque los tres de mayo y acabaremos con el encanto tendajón mixto telón pues bien así termina el encanto tendajón mixto haciendo referencia al tres de mayo que por cierto creo que es una fecha que tenemos que resaltar porque inicia hablando del tres de mayo que es una fecha que es mañana que es hoy realmente es todo el momento es todos los días ¿no? es cuando estábamos revisando un poco este asunto del tres de mayo pues es una fecha señalada en el santoral en México que tiene una raíz prehispánica también es la temporada de lluvias propiamente que ya se arranca y en todas estas culturas ancestrales nuestras hay una idea de subir a los cerros aquí por ejemplo se habla del cerro de la herradura pero justamente estaba yo leyendo que en Guerrero hay un cerro del encanto y que tienen justo esa costumbre de subir los tres de mayo hacer el cerro ¿no? la subida al cerro implica pues una peregrinación es el tiempo de lluvias hay que agradecer y es una tradición que en México tenemos muy ligada con la albañilería también los maestros de obras hacen sus cruces de mayo cruces de flores que colocan y que van a alejar este mal esta idea también del agua de la mujer del agua habla de la mujer del hermoso pelo negro y en esta fiesta del tres de mayo de la cruz de mayo es esta idea de lo femenino y lo masculino que se encuentran en la cruz más allá desde luego hay un antecedente católico que tenemos ahora pero en las culturas prehispánicas pues esa es entrada de la de la luz que también entra a la tierra entonces va a venir la frescura de la que tanto se habla en el tendajón entonces quisiera un poco para abrir esta parte esa nota del tres de mayo es el cerro del encanto en Chepetlán Guerrero y recordemos que Elena con Guerrero bueno no en esta zona vivió ahí estuvo en Iguala si mal no recuerdo entonces pues estas historias que se cuentan en muchos lugares de una mujer que se aparece que se lleva a los hombres y que en este caso es el tres de mayo muy interesante esto que acabas de comentar Lupe definitivamente vemos como Elena Garro era una profunda conocedora no solamente de obviamente de la del pensamiento occidental ¿no? a través de la después de las lecturas y de la de la herencia de esa gran biblioteca en la que ella leyó y leyó y leyó a los clásicos griego latinos alemanes etcétera en la biblioteca de su padre ¿no? por un lado este pensamiento occidental pero por otro ella era una profunda conocedora también de las de las culturas prehispánicas ¿no? y de todos de toda su cosmovisión y efectivamente ella como guerrerense porque ella decía que era su patria chica era igual a ¿no? el guerrero pues obviamente tenía conocimiento de todas estas tradiciones ¿no? y nada más para para comentarle a Adriana que Lidia en el hogar sólido tuve oportunidad de verlo está vestida de blanco entonces los colores obviamente tienen un un simbolismo en cada una de estas obras de Elena Garro porque igual como la culpa de los tlaxcaltecas que la ahorita está de blanco y en un hogar sólido Lidia está de blanco pues el blanco sabemos ¿no? que simboliza la pureza en este caso yo creo que también la inocencia o o el estado prístino ¿no? en el que viven en el que viven estos personajes como Laurita como como Lidia que que para ellas es más importante ese estado prístino ese estado de vivir en esa supra realidad en el mundo en el mundo de la de la imaginación de los sueños de la ilusión alejados o alejadas de del del mundo pragmático del mundo de en donde la importancia está centrada en los bienes materiales y y en un arte prefabricado en el arte que no tiene como centro motor la creación ¿no? para Elena Garro por eso Elena Garro nunca pactó con el poder por eso Elena Garro es una escritora que ha estado marginada por décadas porque es una escritora que va en contra del statu quo que va en contra del canon que va que no va a a elaborar sus obras para vender ¿no? o sea para ella para ella lo más importante era defender la libertad la libertad de la creación ¿no? y bueno yo yo quería comentar que creo que no recuerdo quién creo que Julio no recuerdo quién pero ahorita ustedes me me corrigen si es que me equivoqué hablaba de que él tenía una una trilogía que había montado o iba a montar o un proyecto de tres obras entre ellas si no mal recuerdo era El rastro y esta El encanto tendajón mixto y no recuerdo cuál otra obra pero ahorita ahorita me corrigen si estoy equivocada o me aclaran yo lo que quería comentar es que hay muchos elementos muchas similitudes en esta obra del encanto tendajón mixto con el rastro difícil de creer pero pero así es ¿no? porque el rastro es un es una tragedia en el rastro Elena Garro registra un feminicidio ¿no? en 1957 cuando no se llamaba al asesinato de una mujer en este caso en manos de su marido no se llamaba feminicidio ¿no? pero es un feminicidio y en esta obra el rastro como en el encanto tendajón mixto hay esta alusión a la mujer a la mujer digamos en el caso de la mujer del hermoso pelo negro que simboliza como decía Adriana ¿no? la pasión el amor la búsqueda de la verdadera vida de la esencia de la vida del origen de la vida esta mujer que en el caso del rastro sería Delfina ¿no? la esposa que está embarazada del hijo de Adrián y que Adrián asesina mata apuñaladas porque al enamorarse de Delfina ha abandonado a su madre a Teófila Vargas y se siente terriblemente culpable por haber abandonado a su madre al enamorarse de Delfina ¿no? y como en la tradición judeocristiana vemos esta fuerte crítica que hace Elena Garro a estos preceptos patriarcales ¿no? es decir la madre es la imagen de la de la Virgen María y por lo tanto es una mujer idealizada perfecta abnegada sacrificada uno de los personas uno de los arrieros le dice Anselmo nadie te puede dar mejor consuelo que tu madre ¿no? y la y la mujer la esposa o la amada es la Eva ¿no? es la mujer que 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 seduce que que arranca al hijo de la madre estos 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 roles designados para la mujer en donde la madre es la santa la perfecta este este ser idealizado completamente ficticio porque no existe tal las mujeres somos seres humanos no somos diosas ni vírgenes ni mucho menos y y la contraparte es Eva ¿no? o eres santa o eres puta ¿no? o eres buena sacrificada abnegada o eres una manipuladora y una seductora estos elementos aparecen tanto en el rastro estos conceptos como en el encanto tendajón mixto porque se repite es un leitmotiv en la obra de que estos arrieros los viejos quieren llevarse a Anselmo con llevárselo a su madre porque ha caído dentro de del encantamiento de la mujer y y Elena creo que en parte hace gran hincapié en estos valores culturales de de la sociedad pues mexicana y de las sociedades en general bajo el judeocristianismo porque ella lo vivió en carne propia ella lo vivió en carne propia porque la madre de Octavio Paz fue una mujer sumamente posesiva controladora castradora y y Elena Garro narró en 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 sus diarios y en incluso en algunos de sus poemas como su suegra la la señalaba de puta ¿no? entonces creo que ese es un aspecto muy importante muy revelador en en las obras de Elena Garro que hace esta crítica muy acerva sobre estos valores opresivos para para la mujer en la sociedad patriarcal y el machismo desde luego ¿no? Bueno yo quería comentar eso adelante por favor con otros otros comentarios yo 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 quisiera ahora sí ya pues centrarle ¿no? justo pienso en el umbral esta aparición de la puerta la la boca del tendajón que es el umbral que está invitado a cruzar Anselmo ¿no? y si Pati yo ahora que lo dices y haces la referencia de la mamá de Octavio de Octavio Paz justo empata con lo que yo venía percibiendo y de lo que estaba señalando Lupita hace rato ¿no? me lograba percibir esa aridez en la vida de Elena Garro eh eh la secura eh la huisachera para ser más usando sus palabras ¿no? de la que ella intenta salirse y entregarse a una vida más placentera como lo enuncia también el texto ¿no? el placer eh la música las cartas la bebida la luz ¿no? eso ese umbral del otro lado tiene todas esas cosas placenteras y hablando de este umbral pues bueno tocar también lo que ya refirió Adriana ¿no? eh en eh la poesía tiene este poder de desatar los demonios de cada quien creo que el poeta a partir de una experiencia personal como es esta relación de Elena Garro con la familia de Octavio y el propio Octavio ¿no? con este símbolo castrante pues ¿no? creo que a partir de esa realidad ella detona a estos planteamientos en su obra eh en la búsqueda de la libertad del placer de la verdadera vida no de la vida simulada y la vida apagada ¿no? la buena vida entre comillas ¿no? la vida decente sino pues la vida que de veras sabe ¿no? la vida del tuétano la vida que que también tiene lodo y oscuridades creo que ella cruza ese umbral en su propia experiencia personal lo plantea en sus obras y le invita al espectador a que cada quien desate los umbrales que quiera y que se atreva a dar el paso ¿no? a salir de esas cosas pesadas de la aridez de cualquier vida que podamos tener y entregarnos a otra vida ¿no? a una vida más deseable más sabrosa voy a decir y le planteaba en uno de los ensayos a Lupita y ya con esto voy a cerrar mi comentario que es muy interesante para mí como este esta otra parte del mito de las mujeres que se roban a los hombres ¿no? aguas con los señores que ya se pasaron de copas y andan por ahí este en los en el y al final de los pueblos ¿no? porque ahí es donde aparecen estas mujeres malignas que lo mismo puede ser la muerte o la llorona o alguna otra ¿no? este algún fantasma una aparición que aguas mijo porque te va a llevar y ya lo vi lo estaba anunciando por ahí Lupita ¿no? este te va a chupar la bruja aguas ahí no te vayas a perder porque creo que en ese mito en ese mito arraigado en nuestra cultura si cruzar este umbral representa perderse si el hombre cruza este umbral se va a perder y está muy reflejado creo en Juventino y en este Ramiro ¿no? los dos están rogando que por favor Ramiro regrese y tienen la encomienda de cada año venir a rescatar a Anselmo Anselmo Duque de las garras de esa cosa horrible funesta que podría ser bien la muerte ¿no? pero a mí me toca interpretar Anselmo ya con esto termino yo yo sí me quedo con esa idea de que detrás de ese umbral pues está la verdadera vida el verdadero placer está lo que todos estamos deseando ¿no? la frescura del agua la libertad de los pájaros ¿no? entonces para la próxima vez que mi abuelita mi mamá mi tía me diga no vayas no vayas porque ahí está peligroso voy a decir ¿cómo no? ¿cómo no? para allá voy ¿no? de allá soy y pues nada con eso con eso acabo mi comentario Eduardo por favor gracias a lo largo del tiempo que he estudiado tanto el realismo mágico el real maravilloso y la obra de Elena Garro si hay hay una conexión que siempre he hecho desde que la encontré que es este terrible miedo que tienen los hombres a las mujeres este miedo que se manifiesta a partir de un cierto nivel de agresión ya sea vedado ya sea manifiesto y podemos encontrar esta idea de la mujer que se roba al hombre que además borde en algunos momentos por ejemplo en un hogar sólido uno de los personajes la abuela se la pasa primero como diría el 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 maestro Ibañez para descanse este haciendo fuerte al ausente ¿no? hay un hijo que no está ¿y por qué no está? ah porque se fue a morir con su otra familia con la que se casó ¿no? y esta idea de que las y y y esta idea de que los hombres terminamos terminamos convirtiéndonos a partir del matrimonio más en la familia de ella que en nuestra propia familia y de las enormes historias de la vida real que me ha tocado atestiguar de 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 amigos o amigas que que la mamá nos llama el sábado en la mañana para que vayan a cambiar un poco y no aparecen en su casa hasta las doce de la noche porque pues la mamá lo lo invitó a desayunar luego a comer y no te vayas quédate a ver la telenovela etcétera estos momentos que pareciesen tan cotidianos y tan fuera de peligro por decirlo así esta competencia tan fuerte que tienen las mujeres entre ellas y la manera en la que los hombres insisto a lo largo de Elena Garro podemos encontrar tanto en un hogar sólido esta manera en la que los hombres dicen si ahí está la mujer pero de lejitos de lejitos aquí está digo en los recuerdos del porvenir toda la manera en la que las distintas mujeres que va presentando ahí van atrayendo a los hombres y como el personaje del capitán o coronel no las quiere cerca en determinados momentos porque sabe que va a sucundir ante ellas y entonces esta imagen del militar fuerte del hombre fuerte va a caer es algo que siempre noté en el agarro y que a mí en lo personal me causaba un poco de conflicto y con esto termino de por qué habría que tenerles miedo es algo que no en mi vida personal no entendí o no entiendo pero sí veo cómo es una constante y cómo nos va avisando Elena estos miedos que el hombre le tiene a la mujer Emilio por favor yo veo en esta obra que Elena Garro plantea tres puntos de vista que son a su vez los puntos de vista que puede tener el espectador de la obra por un lado está el punto de vista del viejo que mira a la mujer como la bruja que le puede chupar la vida al joven por otro lado está Ramiro Rosas que es ese personaje que también se siente tentado se siente tentado por la mujer y por algo le pregunta Anselmo Duque ¿qué has visto Anselmo? ¿quiere tener una justificación para quizá atreverse y Anselmo no le da esa justificación es lo que un espectador también podría hacer es si me atrevería yo a cruzar el umbral son las preguntas que sería pienso yo un espectador y finalmente el punto de vista de Anselmo Duque que sin cuestionar se se deja ahí se deja llevar por algo por una mujer que que yo le veo eh visos de droga ¿no? este es como algo que que atrae pero de lo que hay que cuidarse porque si no te consume por completo pienso que esos tres puntos de vista los tiene los deja ahí puestos Elena Garro para que el espectador juegue también con qué qué es lo que él haría eso es todo muchas gracias muchas gracias si hablábamos en algún momento de como estas tres edades un joven uno de edad mediana un viejo y cada uno ¿no? dando su punto tratando de de ubicar al espectador me parece que esta anotación que hace Emilio es bien oportuna el espectador Adriana por favor yo con referencia a lo que dice Emilio estoy totalmente de acuerdo pero quiero decirle algo a Eduardo pues cómo no se va a dar cuenta de que hay hombres que le tienen miedo a las mujeres si su propio marido le tiene terror le pide que no escriba porque lo va a opacar o sea en primer lugar ¿no? y en segundo lugar yo creo y creo que muchas mujeres también lo creen y creo que somos una generación que está rompiendo con esta bonita tradición de que al macho lo hace su mamá o sea la mujer es la que educa al hombre y ahorita para mí es otra revelación bueno yo he tenido muchas revelaciones el día de hoy que Pati nos diga cómo era la suegra pues ya se entiende todo pues por eso el hombre era así la mamá era una cosa tremenda entonces pues sí o sea yo creo que Elena Garro está así sacando del alma así a puños todo esto que le pasa diariamente porque pues sí no debe no debe ser fácil tener una suegra así en mi caso no la tengo mi suegra es un encanto saludos desde aquí pero este pero sí digo sabemos ¿no? que pues la mamá es la que la que educa al hombre y que bueno en ese tiempo era la cosa de lo más normal ¿no? que la suegra detestara a la nuera y no lo digo yo o sea me lo han dicho las mamás de mis amigas de mis amigos mi misma suegra me ha dicho yo no quiero ser una mala suegra yo quiero que te sientas a gusto conmigo que estés contenta ¿no? yo no quiero que pases por lo que yo pasé y digo mi familia yo la amo pero pues mi abuelita tampoco era una suegra peritendulce ¿verdad? era como parte de ¿no? de estas bonitas tradiciones mexicanas que estamos rompiendo en estas generaciones y pues pues sí creo que yo veo en esta esta digo es mi interpretación de la realidad de Elena Garro que pues Octavio Paz le tenía un terror espantoso a ser opacado por la mujer y si de un lado tienes este miedo y del otro lado tienes una mamá que te está diciendo que tu mujer es una quien sabe qué y una quien sabe cuánto pues claro que la violencia se va a encauzar contra la pobre señora que tienes enfrente eso es mi punto de vista no analicemos más allá machismos patriarcales pero este digo yo disfruto muchísimo de la obra de Octavio Paz su vida personal a mí no me importa yo tengo dos libros que para mí son importantísimos ¿no? los laberintos las trampas de la fe son pero pero pues es que es claro y y digo conociendo ahora estas cosas pues entiende desde otro punto ya no nada más desde mi lectura sino puedo entender un poco la escritura de Elena Garro sí muchas gracias pues Elena nos mueve a mil cosas y siempre leerla evoca muchas más así que esta ha sido un intento justamente de pues hacer una lectura completa es la idea que se vuelva que resuenen otra vez las palabras puestas en el tendajón mixto pero sobre todo la invitación a que lean Elena Garro este texto y otros textos se encuentran en línea hay que acercarse a leer su teatro también ella es muy conocida por desde luego toda su obra literaria es importante pero pero el teatro necesita ser ser representado y es es fabuloso ahora lo lo decíamos como como incluso está escrito para teatro para ser leído para ser representado pero es muy visual hay un elemento audiovisual durísimo que ahora si alguien se aventura a hacer esto en en video es una maravilla los cabellos con pájaros en fin es súper visual pues solo me restaría de verdad agradecerlos invitarlos invitarlas a que lean todo el material de Elena Garro que lean a Patti que vean sus videos hay muchísimo en línea sobre lo que ella ha investigado ella es biógrafa de Elena así que de primera mano Patti muchas gracias nos das todos los los pormenores de la vida de Elena y a mis compañeros queridos pues agradecerles la presencia por estar aquí muchísimas gracias que pasen buena noche que pasen buenos días nos vemos a la siguiente a seguir leyendo a Elena y a representar en teatro muchas gracias hasta luego muchas gracias a todas y a todos